Mi carrera judicial ha sido fundamentalmente desarrollada en esta jurisdicción, a la cual llegué en el año 2001. Antes había sido ya secretario de los juzgados de Letras de Caldera. En esta jurisdicción desarrollé la mayor parte de mi carrera varios cargos judiciales, entre otros relator de esta Corte, juez de garantía, juez del tribunal oral, secretario también de esta Corte. Eso me ha dado entonces un conocimiento bastante grande de la jurisdicción, del trabajo y también de la gente de esta región. Y durante todo este tiempo entonces he podido forjar armas para poder abordar este desafío. Creo estar a la altura, espero también poder desarrollar mi gestión de la mejor forma posible y mi compromiso evidentemente es con la mejor administración de justicia para nuestra región y para nuestro país.